Tengo acá una documentación muy interesante, muy interesante. Un señor le inicia una demanda a la empresa provincial de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque el señor tenía un comercio. Esta es la demanda, ¿no? Acá está. El señor tenía un comercio. Lo tuvo que cerrar porque no pudo soportar el peso de las facturas que le llegaron. Facturas que, aparentemente, son injustificables. En un mismo mes le llegó una factura, por el mismo periodo, ¿no? De 18.000, otra factura de 15.000, otra factura de 20.000. Después le llegó una factura de 61.500, otra factura de 63.500. Y, bueno, fue. Nadie le pudo dar una respuesta. Nadie le pudo dar una respuesta en la empresa provincial de energía. Por eso le digo, aprovecho para decirle a los muchachos con los que hemos discutido mucho, bueno, no hace mucho, hemos pasado un momento acalorado discutiendo con los militantes, que esto, que lo otro. Bueno, fantástico. Esa era una pelea por sus derechos. ¿Cómo hacemos con los derechos de los usuarios? Que son los que, en definitiva, le pagan el sueldo a los muchachos. Esto es una cuestión administrativa. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa de los trabajadores. Esto es una cuestión administrativa, que alguien, de ahí adentro, se tendría que haber ocupado de decirle a este señor, venga, por favor, venga acá, vamos a revisar, vamos a ver dónde está el error, porque yo no puedo haber consumido 200.000 pesos de energía. Bueno, esta situación le lleva al señor a cerrar el negocio. ¿Cuál es la explicación que hay para este señor? Le pregunto a los trabajadores, porque esto no es una cuestión de la gerencia. Esto acá, si hay un error en la facturación, es un error hecho allí. O mal manipulado el sistema, y en el supuesto hipotético caso que sea un error del sistema, algún empleado tendría que haberle explicado al señor dónde estaba el error para que no termine en esto, en una demanda en contra de la empresa provincial de energía por 5 millones de pesos. ¿Qué? ¿Quién piensa ustedes que la va a pagar? ¿La van a prorratear entre los trabajadores de PEC? ¿El directorio de PEC lo va a prorratear y van a poner la guita a ellos? No, la van a terminar poniendo nosotros. ¿La van a descontrar de la VAE? Bueno, este error, casi seguro que es un error, y si no lo fue, no se lo explicaron, se lo tendrá que explicar ahora la justicia, termina siendo una demanda. Pero detrás de la demanda hay un perjuicio a una familia que ahora está sin laburo. Eso es lo que vale 5 millones o más. Porque cómo pagás la angustia, la desesperación, la inquietud, la incertidumbre de un grupo familiar. Además de la frustración de tener que cerrar un comercio. Eso con una computadora, vos te sentás y haces una proyección del gasto. Vos te fijás en el medidor, en una compu, cuánto gastó, cuántos kilos gastó esta persona en su negocio, no sé qué negocio tiene, o qué tenía. Un negocio gastronómico. Claro, entonces, ¿cuánto gastó en los últimos dos o tres años? Así, ¿cuántos kilos más o menos? Hace una proyección y te das cuenta si hay una pérdida, si el hombre, si tiene razón EPEC o tiene razón el usuario. Es muy fácil, es en dos días de laburo. En un ratito, en un ratito. El 23 del 3 del 18 le llegaron 63 mil. 23 del 3, sí. El 23 del 3 del 18 le llegaron 61 mil. O sea, todo en el mismo día. El 3 del 3 del 18, ¿el mismo mes? 20 mil. O sea, tres boletas en el mismo mes. El 21 del 8 del 18, 15 mil. El 3 del 8 del 18, 18 mil. Sí, hay una irregularidad. Sí, ahí tenía un problema. Y el hombre ha ido haciendo los pagos en el mismo año y los pagos eran de 1.570, 1.600. Ponele 3 mil, ponele que se le ha ido a 4 mil. Tiene facturas de 900 y cómo saltó a 60 mil. Está claro que hay un error. Obvio. Puede ser una pérdida en el medidor. Bueno, hay que ir y corroborar, hay que ir y decirle, bueno, espere, vamos a abrir un expediente. Energía que él no gastó. Exactamente. Si hay una pérdida, ¿cómo va a gastar? De 2 mil va a ir a 60 mil. Sí, pero evidentemente si llegó a esa instancia, ¿por qué no lo atendieron? No le dieron bolilla. No le dieron bolilla. Por eso, muchachos, nosotros los acompañamos en los reclamos suyos, los salariales. ¿Nos acompañan ustedes en los reclamos de la gente? Reitero la pregunta. Nosotros los acompañamos en los reclamos salariales de ustedes. Me llaman por teléfono, yo le mando la cámara, la ponemos a la manifestación, ustedes hablan, dicen lo que tienen que decir y listo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Ustedes nos acompañan en el reclamo de la gente? ¿La van a atender, la van a recibir, van a buscar, se van a preocupar? Si hacemos este trato, vamos a ser todos felices. Pero parece ser que eso no funciona, porque le iba a decir de qué manera se dice en el vulgo. Pero le pegaron un boleo a este tipo que termina en tribunales demandando a la empresa por 5 millones de pesos. Sin trabajo. Y sin trabajo. Y sin el negocio. Y sin laburo. En el caso de la boleta, vos leías ahí que hay varias que llegan en el mismo mes. Sí. Viste que hubo un problema con EPEC y con los empleados que tercerizaron la lectura. Esa es la explicación que te dan, como se tercerizó una empresa privada, mucha gente recibió, no por esos montos, ¿no? Claro, el problema. Pero mucha gente recibió en los últimos meses, en el mismo mes, dos o tres facturas. Pero eso si vos vas ahí, vos vas, che, mirá la factura que tengo de entrar en la máquina y dirán, no, si está cargado tres veces, está esto, no, qué sé yo, mirá, anda por acá, te dan la nota de crédito, qué sé yo, pum, pam, ping. No te van a dar nunca una nota de crédito. O si te dan, la guita no te la van a devolver si la pagaste. Pero bueno, algo, alguna respuesta debiera haber habido para que este tipo no termine en tribunales. No, y terminó cerrando, porque si no pagas, te cortan la luz y no podés trabajar, digamos, como toda una cadena. ¿Cómo pagas de 2.500 a 60.000? Por eso, no le dan respuesta, le llevan tres boletas en un mes y no te queda otra que cerrar, porque si no, te cortan la luz y no podés trabajar, o sea, te llevan a eso.